¿Qué se pudo hermanos? ¿Cómo están? Bueno, problemas técnicos Bueno, me obligaron a retrasar el comienzo de esta Vivo, ¿no? Que ya lo tenía programado, de hecho he tenido que crear otro link Pero bueno, acá estamos Estamos para Para analizar el debate entre Iván Carrino Un liberal o libertario Y Cristian Rodrigo Iturralde Conservador de derecha Y el debate consistió en analizar la cuestión de La despenalización de Las drogas Y bueno Vamos a ver cómo van impartiendo Sus aportes Sus argumentaciones Porque es una temática interesante de la cual vale la pena De algo En general uno no suele Reaccionar por reaccionar O hacer videos por hacer videos Simplemente Bueno, uno considera que cuando vale la pena Hacerlo es oportuno En este caso es una temática que vale la pena Bueno, vamos a comenzar con la Argumentación de Iván Empezamos a la de A la de Cristian Si yo voy a usar mi celular para reproducir Porque me consume menos internet Y en esta zona Es dificultoso ¿No? Bueno, a ver ¿Cómo ¿Cómo me escuchan? ¿Me escuchan bien? Ahí me escuchan bien Me escuchan mejor Bueno Lanzamos Vamos Escuchando los argumentos de Iván Que es el que comenzó Y Y bueno, vemos ¿Sí? Bueno Sí, no No importa cómo se me vea Eso es lo que menos me importa ¿No? Bueno Veamos A ver Avancemos con el debate Entonces la pregunta es Si 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 creo que hay que legalizar La producción La distribución y el consumo de drogas Y Y mi respuesta es sí Mi respuesta es sí Y se va a basar en En tres puntos ¿No? En tres pilares Digamos Primero tiene que ver con La libertad individual El segundo tiene que ver con El despilfarro de recursos Que implica La guerra contra las drogas Y el tercer punto tiene que ver con La violencia desatada El crimen y las muertes Que tenemos que sufrir Producto De La prohibición Entonces Bueno acá Todavía no escuchamos la argumentación Pero A ver La libertad individual No justifica Despenalizar cualquier cosa Digamos Porque nosotros hemos penalizado Todos los Todas las Digamos Las acciones que le hacen daño al hombre Está penalizado Por ejemplo El robo El maltrato infantil Está O sea Hay miles de cosas que están penalizadas ¿No? Es como No se justifica Decir Bueno El hombre tiene libertad individual Por lo tanto Hay que despenalizar Todo aquello que se le prohíbe Al hombre hacer Después Bueno El tema de los gastos En contra del narcotráfico Por parte del Estado Bueno Ya Rodrigo va a decir Algo al respecto ¿No? Y Después Con El tema de Bueno El derecho a decidir Bueno Esto siempre está presente ¿No? Pero él dijo otra cosa más acá A ver Con La libertad individual El segundo tiene que ver con El despilfarro de recursos Que implica La guerra contra las drogas Y el tercer punto Tiene que ver con La violencia desatada El crimen y las muertes Que tenemos que sufrir Producto De la prohibición Claro Porque en realidad Si se despenalizan Las drogas Seguramente No van a haber muertes Ni Ni robos Ni homicidios Porque Los que se drogan En general Están en su sano juicio Están bajo control Este Y no hay ningún peligro En eso Respecto a la primera cuestión El Estado No debe Prohibir Las drogas Porque directamente No tiene que meterse En Asuntos en los cuales El individuo es soberano O sea No tiene nada que hacer El gobierno Metiéndose En el medio De la decisión soberana De una persona Sobre Su propia vida El rol del gobierno No, pero en realidad Cuando está Iván Cuando se despenalizan Las drogas En realidad Lo que está haciendo El Estado Es prohibir La circulación De la droga Es decir El Estado No es un Estado Gendarme Que se mete En tu casa Para ver Si vos te la metes O no te la metes Si no Bueno Que es bueno Que circule En la sociedad El Estado No puede permitir Que la oferta Sea Absoluta Indiscriminada Y que Digamos Solamente Dependa Del criterio Subjetivo De la moral Relativista Que imponen Ustedes En la sociedad Para que cada individuo Sea el que decida Bueno, esto hace bien Esto hace mal Esto me conviene Esto no me conviene No, el Estado También es un filtro El Estado También es un criterio ¿Verdad? Bien, yo les voy a pedir Que no me escriban Porque estoy usando El video Con el que me llegan Los mensajes Acá Al celular Bueno Entonces De alguna manera El Estado También tiene Debe tener un criterio Es decir El Estado No puede decir Bueno Legalicemos Las armas Legalicemos Las drogas La prostitución Legalicemos Este Que se yo Pornografía infantil Y que dependa De cada uno Si tienes Sentido común Moral Y criterio Bueno Consumir o no consumir Pero el Estado Te deja La oferta Indiscriminada Nada Me parece Que Que si Que si Y el criterio Por el cual La circulación Social Debe ser Indiscriminada Y el único Filtro Es la moral Subjetiva Y relativista Que imponen Los liberales Desde hace Por lo menos 500 años Bueno Es bastante Cuestionable Digamos Que ese sea El único Filtro De la sociedad Y el Estado No es gendarme No te prohíbe A vos Consumir Lo que hace El Estado Prohíbe La circulación De las cosas Que el Estado Considera Que son malas Ahora Cristian Va a tratar De enseñarnos Y decir ¿Son malas O no son malas? El gobierno Si existe alguno Es preservar Los derechos Individuales Y de acuerdo Con la tradición De pensamiento Liberal Estos derechos Individuales Son tres El derecho A la vida El derecho A la propiedad Y el derecho A la búsqueda De la felicidad Y en esa búsqueda De la felicidad Decide cada uno Cómo juzgarla Y siempre y cuando No afecte derechos De terceros No hay liberalismo Sin relativismo moral El relativismo moral De la posmodernidad Es hijo directo Y predilecto De los liberales Lo que digo No es para nada Innovador Ni para nada nuevo Un montón de pensadores Lo han afirmado En líneas parecidas Y podríamos empezar Con Louis von Mises Que en sus conferencias En Buenos Aires En 1959 Dijo algo así Como que La libertad Es la libertad De equivocarse Y que aquellos Que creen Que el Estado Tiene que ser Una figura paternal Que debe cuidar Al propio individuo Del daño Que se pueda infligir Son Los partidarios Del socialismo Bueno Acá el tema Del tutelaje Del Estado Como tutor La minoría La minoría De edad La mayoría De edad Son criterios Que nacen De la ilustración Es el liberalismo Ilustrado De la masonería De los illuminati La masonería francesa La de Voltaire La de Rousseau La de Danton La de Robespierre Interesante Porque bueno Sabemos con quién Estamos hablando Estamos hablando Con ese tipo De pensamiento Filofrancés Del liberalismo francés Por otro lado El Estado Cuando tiene criterio moral Para discernir La persona Las personas El Estado es La nación Jurídicamente organizada No es Una entelequia Abstracta Cuando tiene criterio moral Para discernir Qué debe Y qué no debe Circular en la sociedad No es un Estado Paternal Simplemente está Administrando la cosa Pública Con criterio ético El tema es que Para el liberalismo El criterio ético Es solamente Del individuo El Estado No debe administrar La cosa pública Con criterios éticos Como dice Aristóteles La ética Termina en la política Porque el bien Del individuo Se resguarda En el bien De la comunidad ¿No? Es muy interesante Digamos Porque ese pensamiento Liberal Va a ser después La causa Del relativismo Moral ¿Qué es lo que Está sosteniendo Iván? Cada individuo Decide lo que le hace Bien o lo que le hace Mal Claro ¿Cuándo el individuo Puede decidir Qué es lo que le hace Bien y qué es lo que Le hace mal? En una sociedad Ilustrada En una sociedad Ilustrada Donde todos los individuos Tienen la formación Kantiana Para establecer El imperativo Categórico Por eso es necesario Por eso los liberales Siempre lucharon Por la educación ¿No? Porque educando Al sujeto Ya no necesitan Al Estado Porque el sujeto Tiene su propio Criterio moral Yo no estoy en contra De que el sujeto Sea autónomo Pero me parece Que esa autonomía No es relativa Como está planteando Iván De hecho Cristian Está en contra De que el individuo Sea autónomo Sino de que esa autonomía Sea inmanente Y relativa Y subjetivista O sea Estamos de acuerdo Que la autonomía Debe ser trascendente Y abrirse A la novedad De la naturaleza Y no desconocerla ¿No? Bueno Sigamos Argumentaba En líneas similares Dice Nunca el gobierno Tiene que inmiscuirse En las decisiones Privadas de las personas Con el objetivo De proteger A esas propias personas De sus propias Decisiones Y después decía Que el tema De la prohibición De las drogas Era similar A que si el gobierno Intentara prohibir El comer en exceso Bueno A mí me parece Una falacia Porque Uno de los motivos Por los cuales Los estados Prohíben la circulación De las drogas Es que muchas veces Las personas Que están drogadas Pueden cometer delitos Porque la droga Lo que hace Es sacarte De vos mismo Te aliena No es que la droga Te hace más lúcido Más libre Y más responsable Y más criterioso Te inhibe Los frenos Inhibitorios Y el criterio La frónesis ¿No? Me parece que O sea De hecho A ver Fumar Me hace daño A mí Pero yo Fumando Yo no le causo Daño A los otros Salvo que Esté cerca Mío Comer mucho Me hace daño A mí Yo no estoy Dañando A los otros Ahora si yo Permito que Los chicos Que están acá En la esquina Tengan droga Accesible Y de alguna Es mucho más barata Porque si se despenalizan Las drogas Al no haber Narcotráfico Digamos Es mucho más barata Entonces Nada Me parece Me parece Que no Que no 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 se justifica Digamos La comparación Me parece Que es una Una falacia De De la causa Falsa ¿No? Y él decía Hay más muertes Por comer En exceso Que por drogas Datos que Son objetivamente Así Comprobables De acuerdo A los últimos Datos que existen Hay 2,8 millones De muertes Por año Por obesidad Y 590.000 Relacionados Con el consumo De De drogas 590.000 Personas Que mueren Por drogas En el mundo ¿No? O sea Si el Estado Tiene el criterio De discernir Qué es lo que le hace bien O debería tenerlo ¿No? O qué es lo que le hace mal A la sociedad Porque ahí está el problema El Estado El problema no es Estado sí O Estado no Sino El problema es Estado cómo Dónde Para qué Digamos Quién Por qué ¿No? Es decir Es imposible Regular la cosa Pública Sin el Estado Desaparece el Estado Y desaparece La cosa pública Siempre hubo Estado Porque El Estado Es la institución Que organiza La cosa pública ¿No? Que la administra Decimos al gobierno Que tiene la autoridad Para decidir Qué nos metemos En nuestro cuerpo ¿Cómo le vamos a decir Que no tiene la autoridad Para decidir Qué nos metemos En nuestra mente? Volvemos El Estado El Estado decide Qué circula En la sociedad No Que te metes En el cuerpo El Estado No es gendarme No se va a meter En tu casa Para ver Qué estás haciendo Salvo El estalinismo ¿No? Pero Esa no es la cuestión La cuestión Es qué debe Circular en la sociedad Como bien consumible Y público En oferta Entonces ¿Por qué el gobierno No prohibiría La música mala Las películas feas O los libros peligrosos? Es muy peligrosa La deriva Que se sigue De Que el gobierno Nos prohíba Las drogas Volviendo Volviendo a Friedman Digamos Cuando vos ves Los datos De Muertes relacionadas Con el La proporción Entre Las personas Que se drogan Y la delincuencia Y la violencia Es mucho mayor A la proporción De escuchar música Yo puedo escuchar música Y no voy a salir A matar A robar O a violar Pero los que están Drogados Sí Sobre todo En los barrios Pobres Quizás por ahí Aquella gente Que vive en Recoleta En Barrio Norte Por ahí no entiende Estas cuestiones Pero Si ustedes se meten A las villas Y hablan con las madres Las madres del Paco Ellas quieren Que se prohíban Las drogas Porque sus hijos Cuando se drogan Violan Matan Y roban Los datos De muertes Relacionadas Con el consumo De tabaco En el año 2017 Fueron 8 millones Y las relacionadas Con el consumo De alcohol Fueron 2,5 millones Más o menos Entonces Con el mismo criterio De que hay que evitar Las drogas Para proteger A la gente De su consumo Habría que prohibir El alcohol El alcohol O habría que prohibir El cigarrillo Bueno Lo del alcohol Puede ser Porque el borracho También Lo que pasa Es que No sé Si el alcohol Afecta tanto Los frenos inhibitorios Como las drogas Sí En exceso Sí Pero el cigarrillo Y el alcohol No tienen mucho que ver Porque el cigarrillo No me va a hacer a mí Salir a matar O a robar a la gente No me va a quitar Los frenos inhibitorios Me parece que Está más cerca De lo que Él quiere comparar El alcohol Que el cigarrillo ¿No? En este sentido Hay que saber discriminar Para poder Pensar mejor Las cosas Después tenemos A Thomas Sass Un famoso psiquiatra Que en el año 1992 Dijo que Decía El derecho De las personas A meter A fumar A fumar Para igual No Estás en violento No Claramente El hombre es violento Pero El hombre puede Frenarse Con el criterio sano Si la droga Afecta el criterio La percepción Y la fronesis Y la prudencia Entonces Este Hay un elemento Menos Que intervenga En el freno ¿No? No es que Evidentemente Yo creo que Ninguna persona Que tenga Los patitos En orden Va a sostener Que la droga Te hace violento El que se droga Y mata Es porque Él es violento Ahora La droga Lo que hace Inhibir El freno Inhibitorio Pero eso lo dice Cualquier médico Ahora sí Que en general Ya cuando Se empieza A cuestionar Lo que dice La ciencia Bueno Caemos en el relativismo Que es propio De la izquierda Y es propio De la derecha Es propia De los socialistas Y de los liberales Por eso Nosotros No somos Ni marxistas Ni liberales Ni yanquis Ni marxistas No somos Ni de izquierda Ni de derecha Porque son Falsas Dicotonías De la modernidad Es anterior Al derecho a votar O sea Es mucho más importante Que lo que decida La política Quería decir Y lo segundo Que decía Es Y ningún gobierno En realidad Hablaba de Volver a los Estados Unidos Tiene la autoridad O tiene la legitimidad Política Para decirle A adultos Competentes Qué sustancias Pueden elegir Consumir Bueno Y la cuestión Es que El espíritu De todos estos Comentarios Y reflexiones Bueno Que se venda Que se yo Que se Sí bueno Es que ellos Están a favor De la circulación De armas De hecho Yo creería Que si le pregunto A Iván Está a favor De la venta Libre de armas Yo creo que Si él es consecuente Tiene que decir Que sí Que el que tiene Que decidir No matar Es el individuo Pero no el Estado Por el individuo Tienen esa concepción De que El pueblo Es una minoría De edad ¿No es cierto? Por eso ellos dicen No, hay que educar El pueblo Para que sea libre Y pueda tomar Sus propias decisiones ¿No? Sapere aude Atrévete a saber El tema es que Bueno No sé si los pueblos Hispanoamericanos Están preparados Para tomar Decisiones conscientes Libres y soberanas ¿No? Es todo un debate Ese El tema de Hasta dónde La elección Nos hace libres Y conscientes ¿No? Porque los pueblos Europeos Aquellos pueblos Que se jactaron De ser El baluarte De la civilización El progreso La razón Y la filosofía Terminaron matando A millones de personas ¿No? En nombre De De la De la guerra De las guerras De la De la catástrofe Digamos Hay que ver Si realmente La ciencia La educación Te hacen Una persona Menos violenta Por de pronto La historia No nos Está Digamos Está detrás También de nuestro Artículo 19 De la constitución Nacional Que dice algo así Como que Los actos privados De las personas Que no ofendan El orden público Y no afectan Derechos de terceros Quedan reservados A dios Y no están sujetos A la autoridad De los magistrados Puede establecer Que en proporción Cada vez que aumenta El consumo de drogas Aumenta La delincuencia Bueno Si se nota Que hay una proporción Entonces ya no es Que no causa daño A terceros Eso es lo que Hay que probar Si causa daño A terceros Entonces Ya no queda Solo a dios Y a la subjetividad Es un tema Político De orden O sea Es un tema Del orden De la polis De cómo debe Funcionar adecuadamente La polis ¿No? Entonces Este es el punto De la libertad individual Cada uno Es soberano Sobre su mente Sobre su cuerpo Y sobre sus decisiones Y puede exponerse A los riesgos Que considere Y puede consumir Las sustancias Que considere Pertinentes Y cualquiera Que esté en contra De eso Puede hacer Una fundación Para desincentivar Para promocionar Otros hábitos De consumo O el no consumo Y demás Pero nunca sería Compatible Con un orden social Liberal Pedirle al Estado Que intervenga Entonces paso A los otros dos puntos Trataré de hacerlo Más rápido El segundo Es que esto Es un despilfarro De recursos O sea Que el orden social Liberal Pedirle que Al Estado Intervenga Es que el liberalismo No puede organizar Un proyecto político Porque para organizar Un proyecto político Tiene que cohesionar Una articulación Una lucha Con un objetivo En común Y si el liberal Crea un proyecto Colectivo Está desconociendo Que cada individuo Tiene su propio Proyecto de vida Y porque yo tengo Que seguir el proyecto De Mitre De Alberti Si yo quiero Tener mi proyecto De vida Porque la constitución Tiene que tener Un proyecto de vida Que es liberal Si yo quiero otro proyecto Que yo no tengo derecho De elegir otro proyecto Entonces Digamos No se puede hacer Política Desde el liberalismo Casi Casi Que es un oxímono Liberalismo político Porque para hablar De política Hay que administrar La polis Y la institución Que administra La polis Es el Estado Que es lo que odian Los liberales Pero bueno El gobierno salga A prohibir las drogas Implica Una utilización Indebida De los recursos públicos En primer lugar Porque es una actividad Que no debe realizar Así que cualquier peso Gastado en eso Está de más Pero además Porque los 51 mil Millones de dólares 51 mil millones de dólares Que gasta el gobierno Americano Por ejemplo Pero bueno Justamente está en debate Está suponiendo algo Que está en cuestión Que deba o no deba Permitirlo Es el debate Él está usando Como argumento Lo que está en cuestión Eso se llama Falacia de petición De principio En la guerra Contra las drogas No ha logrado Un objetivo Que suponemos Que es deseable Esta guerra Contra las drogas Que es prevenir Por ejemplo La sobredosis de drogas Y en 1970 Una persona De cada 100 mil Moría de sobredosis de drogas Y en 2014 15 personas Cada 100 mil O sea El aumento es Espectacular Habiendo gastado 51 mil millones de dólares Por año Es decir Es un derroche Absoluto de recursos Pero no solo eso Porque también La policía Los arrestos Y las cárceles Que están ocupadas Por gente Que comete crímenes Sin víctimas Esto es Básicamente Consumir Marihuana O producirla Y venderla El que produce Y vende Marihuana En realidad No es que no tiene víctimas Hay que ir a las villas Y preguntarle a las madres Si no son una víctima La gente que se está drogando En las villas Por lo menos Que es la situación Que yo conozco Yo no conozco A los que se drogan En Recoleta O en Barrio Norte Pero si yo conozco La gente que se droga En los barrios Y ellos son víctimas De los narcotraficantes Y de aquellos que venden No importa si el narcotraficante O es un traficante libre El asunto es que Los que consumen la droga En los barrios Son víctimas De todo eso Pero por eso Hay que salir un poco Al barro A los barrios Para entender Cómo piensa el pueblo Pero bueno Hay gente De la oficina A la empresa Y de la empresa A Nueva York Son crímenes Sin víctimas Pero la mitad De las cárceles Americanas Están ocupadas De estas personas Es mucho más razonable Destinar esos recursos A mejores usos Por ejemplo En Argentina Donde Otro dato 45% De las personas presas Relacionadas con estupefacientes Son por delitos Menores Dicho por la propia Autoridad de narcóticos Delitos menores O sea No sería más razonable Utilizar estos valiosos Recursos en Por ejemplo En Argentina Protegernos de la inseguridad Que haya menos robos Que haya menos asesinatos Que haya menos secuestros Y en última instancia Agarrar esa plata Y devolversele al contribuyente Que ya bastante castigado Está con impuestos Acá en Estados Unidos Y en cualquier otro lado Para terminar La cuestión de la violencia Ustedes se dan cuenta Cuando hablan de un liberal Porque al liberal No le interesa Que se hagan escuelas Hospitales Plazas ¿No? Le interesa Que no le roben ¿No? Es decir Al liberal Le interesa La seguridad No le interesa Solucionar la pobreza La desigualdad Que para ellos No es injusta Uno va escuchando Y sabe con quien está hablando Bueno Hay coherencia En este sentido Hay coherencia Por lo menos Dentro de lo que uno Está acostumbrado a escuchar Del progresivo Escuchar a un muchacho Como Iván Que no lo conocía ¿No? Pero Tiene coherencia Tiene razonamientos Se informa Es Es respetable Es respetable ¿No? Cuando se dictó La ley seca En Estados Unidos Y se prohibió el alcohol Apareció el Capón En las mafias Y la violencia Y la muerte Era cosa de todos los días Porque no No vamos a escuchar Simplemente Para que vamos Dándonos una idea ¿No? Vamos a ver Qué dice Cristian Creo que Como la política Afecta al hombre Y al devenir histórico O sea No se puede prescindir De un análisis Que es necesariamente Anterior A la cuestión Del tema específico En este caso Que es La despenalización O legalización De las drogas Y sus implicancias Creo que Este análisis anterior Nos va a permitir Poner en justas Perspectivas Y encuadrar Adecuadamente Aquello Sobre lo que se pretende Legislar O evaluar Su conveniencia Es decir Es un razonamiento Lógico Es decir Si yo tengo que Despenalizar el aborto Lo primero que tengo que hacer Es descubrir Qué es el aborto Qué es lo que nunca se dijo Si yo tengo que Despenalizar las drogas Yo tengo que saber Qué son las drogas O sea El quit Del derecho Es el objeto De la legalización De la legislación Digamos El tema Es correcto Es correcto Lo que dice Porque yo no puedo Preguntarme Debo despenalizar La droga Si yo no me pregunte Qué son las drogas Y qué causan Las drogas ¿Cómo sabemos Lo que es bueno Para el hombre Si no conocemos Antes Su naturaleza Es decir Qué es el hombre Es una tabula rasa Sin ningún tipo De condicionamiento Capaz de construir Su propia identidad Aún contrariando Su naturaleza Cómo podemos hablar De libertad O en nombre De la libertad Si no sabemos Antes Qué implica La libertad Cuáles son sus límites Si acaso Los tuviera Y bueno En definitiva Cómo proyectar A futuro Si desatendemos La experiencia Del pasado Es decir Que creo Que previo Al análisis Específico De esta cuestión Yo después Voy a dar Un par de datos Duros Me parece Que no se puede Obviar Por lo menos Alguna Elemental Antropología Filosófica O filosofía De la historia Según la definición Clásica Bueno El hombre Es una criatura Racional Que tiene cuerpo Y alma Pero que tiene Una naturaleza Específica Cuchas acciones Deben estar dirigidas A desarrollar Sus potenciales En arreglo De esa naturaleza De la edad Esta es una concepción Que tenían los clásicos Incluso el propio Locke Uno de los fundadores Del liberalismo O sea Cristian está desarrollando La heteronomía Inmanente Es decir Hay una ley Que viene dada Por la naturaleza Y en la cual El hombre Debe desarrollar Sus potencialidades Para alcanzar Su plenitud Su felicidad Es correcta La definición De él Es la definición De un clásico De un filósofo clásico Digamos Y Digamos En Como clásico Definiendo Como clásico Que para mí Es la mejor Definición Cristian Acierta Porque define Bien Al hombre Lo está definiendo Correctamente Está definiendo Lo que es La heteronomía Inmanente Del liberalismo El propio Kant El propio Rothbard También lo reconoce Si bien yo no soy libertario Pero digamos Que si quiere o no Hay una naturaleza La naturaleza No es anárquica No es relativista Sino que es normativa Y es prescriptiva Que la naturaleza Sea prescriptiva Significa que De la descripción De la causa formal De lo que es el hombre Surge el contenido Del deber Y del derecho Eso está diciendo Cristian Y es correcto Es una correcta Interpretación De la ética De Nicómaco De Aristóteles Que es para mí La mejor manera De resolver La cuestión Entre el traslape De lo ético Y lo político En una buena Antropología Que está ligada A una buena Metafísica Realista Me parece Que la salida Que está dando Cristian Es la más completa Y la más realista En ese sentido ¿No? Bien Es decir que Por ejemplo Si vos nacés varón Sos varón Los ojos sirven Para ver No para caminar Y bueno Al que no le guste Debería quejarse No sea a la Pachamama O a la Madre Tierra Es decir que Sintetizando Se ve reír mucho A Iván Yo cuando lo escuchaba Reír Dije bueno Este vago Debe estar preparando Un argumento demoledor En contra de Cristian Bueno Cuando yo dije Que el Estado Siempre ha existido Lo que quise decir Es Evidentemente El Estado surge Con La institucionalización Del impuesto ¿Verdad? En el Estado Ya con Yo diría Con Sargón de Acat En la primera expansión Del imperio De Acat Este Lo que yo quise decir Es Desde que nosotros Tenemos noción Del pensamiento político El pensamiento político Se da en el seno De la administración De la polis ¿Se entiende? Claramente Que el Estado Tiene un comienzo Como casi todas las realidades ¿No? Que crea el hombre Hay un orden Que preexiste A nuestra voluntad Bueno Bien ¿Y cuál es entonces Digamos La gente va a preguntar Bueno ¿Cuál es el objeto? La finalidad Las causas últimas Del ser humano Bueno La felicidad Pero la felicidad Entendida Digamos Como la realización Del individuo Digamos Una Es aquel Que logra El perfeccionamiento De las virtudes Que logra vivir Una vida virtuosa Desarrollar Sus potencialidades Y vivir Digamos Hacer el bien Esto es la felicidad La felicidad Es la virtud Bueno Y la herramienta Que se nos da A nosotros Para lograr Esta felicidad Entendida De este modo Es la libertad Que es una palabra Hoy que me parece Que está bastante Manoseada Manipulada Al menos así Lo veo yo Porque la libertad No es un fin En sí mismo Sino que es un medio Para alcanzar Aquella felicidad Es decir Un medio Para alcanzar Es la eudaimonía Es la felicidad La libertad Es un medio Para ser feliz Es correcto Es una definición Cristian es aristotélico Creo que en general Muchos grupos O determinados sistemas De pensamiento Que sostienen Esta libertad moderna Una libertad negativa Que en definitiva Es una especie De todo vale Como una ausencia De límites Que termina Por esclavizar Al ser humano Es decir Correcto Es una libertad negativa Indeterminada Es decir No puede haber Una determinación moral Que regule Lo que el hombre Debe hacer Schopenhauer dice El hombre Puede hacer Lo que quiera Pero no puede Querer cualquier cosa No le es lícito Al hombre Querer cualquier cosa Me parece Que ahí está Un poco El tema De la libertad Como indeterminación Es decir Cada sujeto Decide libremente Es decir Relativamente Que es lo bueno Y que es lo malo Ahora el tema Es con ese criterio Relativista ¿Se puede organizar Una sociedad? Hay felicidades Entre comillas Que tienen una apariencia De tal Pero en definitiva No es más que hedonismo Es decir De una búsqueda De placer temporal Que no tiene en cuenta Correcto La felicidad auténtica Es la felicidad Ontológica Es decir Cuando el hombre Alcanza la plenitud Como hombre El hombre nace Con forma Pero no nace Formado Y el hombre Se va formando Actualizando Su potencia Y ahí es donde Se va humanizando El hombre La humanitas Del homo humano En este sentido Acá Cristian Está siguiendo Perfectamente A la tradición Clásica aristotélica Digamos Es un pensamiento Coherente Al igual que el de Iván Es coherente Pero claro Vamos a ver Que Cristian No cae En contradicciones En este sentido Voy a lo seguro A los clásicos Aristóteles Tiene una clásica Definición de libertad Que para mí Es la mejor Que es la preferencia Reflexiva De lo mejor Es decir Que no es cualquier Preferencia Una preferencia Que sea arbitraria Capciosa Caprichosa Subjetiva Desproporcionada Sino que es Es una Una preferencia Que es reflexiva Fruto de un acto De la razón De la recta razón Porque la preferencia Arbitraria Puede terminar En libertinaje Liberticidio Etcétera Es decir Que supone La despenalización De las drogas Una política De preferencia Reflexiva O arbitraria Bueno Esto es lo que vamos A intentar Me parece Ver más adelante La preferencia Reflexiva Es que el hombre Elige Según el criterio De bien Debido La preferencia Arbitraria Es cuando el hombre Decide Caprichosamente Según su Subjetividad Relativista Vuelvo a decir El tema es que La subjetividad Relativista No puede construir Un proyecto político Porque en el proyecto Político Hay que articular Subjetividades No disgregarlas No De alguna manera Multipolarizarlas ¿No? Junto con Iván Cada uno De su punto de vista Luego Creo que es importante Decía La experiencia De la historia Tiene una función Pedagógica En el sentido La cuestión Esta de la libertad En este caso La cuestión De la despenalización De las drogas Digamos Ninguna civilización O cultura En la historia O alta cultura Ha florecido Abrazando concepciones Reducionistas Utilitaristas Y irracionales Y irracionales Es decir Lo que venimos diciendo Con el hedonismo Con el subjetivismo Con el relativismo No No se puede construir Un proyecto político Eso es Es así Es así Digamos Yo lamento decirlo A mí me encantaría Que Cristian Se equivoque Para poder yo También ser Justo Y decir Estoy corrigiendo A los dos ¿Verdad? Pero bueno Veremos si Cristian Comete errores Por ahora No ha cometido No ha cometido Porque Efectivamente Cristian Está Teniendo un pensamiento Estrictamente político Es decir Cómo organizar Justamente Con justicia Digamos La polis Justicia Es poner a cada uno En su lugar Como diría Aristóteles Incluso una mirada Superficial De la filosofía De la historia O el análisis Morfológico Comparado De las culturas Es decir La evidencia empírica Del conocimiento Adquirido A través De la experiencia Nos dicen Que todas Estas grandes Civilizaciones Y altas culturas Entendieron La libertad Al modo De los clásicos Y sus políticas Las guiaron En orden Al arreglo natural Protegiendo Además Buenoserosamente Su identidad Y el periodo De declive De estas altas culturas Que muchas veces Reivindicamos Pero tal vez No conocemos Con suficiente Profundidad Este periodo De declive Se da justamente Cuando se rechaza La propia identidad Cuando se rechaza O desconoce La propia naturaleza Y las causas últimas Del ser humano Es decir Yo creo que básicamente Todo se reduce A una pregunta Digamos ¿Qué orden o república Queremos? Una república Digamos Del absurdo De la barbarie Porque la barbarie Es lo antinatural Digamos Una república O orden Donde las madres Matan a sus hijos Donde los nenes Están armonizados Para ser nenas Donde perros Y ballenas Tienen más derechos Que un ser humano Donde uno Tiene derecho A casarse con un placar O bien pronto Lo tendrá Lamentablemente Estamos Vivimos Digamos Hay una censura Sistemática Para el disidente O queremos Digamos Una sociedad Donde impera El sentido común Se abraza La naturaleza Se promueve La familia La decencia Las buenas costumbres Etcétera Bueno Por último Digamos Lo que yo quiero Dejar en claro Y que seguramente Tendremos luego Tiempo después De debatirlo Es que Esto ya trasciende La libertad La libertad Individual De la persona Porque esto afecta No al individuo No solo al individuo Sino Está pensando De la polis Que es la forma Correcta De pensar La ética La ética Nunca es Puramente subjetiva La ética Termina en política Eso lo explica Tomás Casares Siguiendo a Aristóteles Evidentemente Santo Tomás de Aquino Si la ética Que debe hacer El individuo Bueno Pero es que El individuo Nunca vive solo El deber del hombre Nunca está solo En una isla Digamos Tarzán No tiene ética Digamos La ética Es mi deber Frente a otro Como el derecho La justicia Es mi deber Frente al otro Digamos Mi derecho Es derecho Frente al otro En una isla No hay derecho No hay justicia No hay nada Esa comprensión Individualista Subjetivista E inmanentista Del derecho Y del deber Va en contra De lo que significa La ética Como ética En contra De lo que significa Derecho Como derecho En contra De lo que significa Política Como política Digamos Por eso Estos liberales Hablan de políticas públicas No hay políticas privadas Digamos Toda la política Es pública Porque la polis Es el orden Público Es la res Pública Bueno Perdón que me ría No es contra Iván Simplemente Me causa risa Digamos Estas maneras De pensar Contrariamente De lo que Iván Estaba diciendo Anteriormente Por lo menos Son los datos Que yo manejo Hay una comprobable Correlación Entre el consumo De drogas Y el aumento De criminalidad A pequeña Y gran escala Luego ¿Cómo afecta A la juventud? Porque sabemos Que produce La marihuana Y otras drogas También Pero especialmente La marihuana Daños irreparables En el desarrollo Cognitivo En el desarrollo Cerebral Es cierto ¿No? Pero bueno Vamos a ser justos También Vamos a adelantar Un poco A Cristi Interesante Casarse Con un placar Ormonizar Niños Matar hijos Creo que eso Pertenece a un debate Que no es el debate De esta noche Encantado de darlo En alguna otra oportunidad Pero no tiene Bueno Curioso ¿No? Porque Iván Da el ejemplo Del cigarro Del alcohol Y del Estado Que se mete En lo que Quieren decidir Lo que tiene que pensar La gente Digamos Se utilizan Metáforas O ejemplos O causas analogadas Para ejemplificar El speech La performance De la política Que se está queriendo estudiar Que es lo que está haciendo Cristian Digamos ¿No? Si es inválido Acudir al ejemplo Que acaba de dar Cristian Entonces también Es inválido Cuando se habla de la droga Hablar del alcohol Del cigarro O del sobrepeso Digamos ¿No? Es decir Bueno Son Son Causas analogadas Yo cuando escucho A algunos Experientes De la derecha Digamos Me da gracia Me da simpatía Que a veces parecen ser marxistas ¿No? Porque por ejemplo Esta idea De que el hedonismo Esclaviza al ser humano Desde mi punto de vista Es un contrasentido lógico Porque en definitiva Si interpretamos hedonismo Como Que la persona Siga Sus propios placeres Yo no puedo decir Que soy esclavo De mis propias decisiones Es un contrasentido El placer Y otra cosa Es la voluntad El hombre puede ser Esclavo de sus placeres Y justamente Los capitalistas Quieren que el hombre Solo sea un goce Un deseo Explotan ese Deseo En consumismo Así que es coherente Que los liberales Sean ultracapitalistas Y que los capitalistas Sean hedonistas ¿No? El tema es que el hombre Cuando entra en esa dinámica De la que habla Por ejemplo Eisenhower El hombre no tiene que ser Padre, hijo, hermano Cristiano Tiene que ser consumidor Bueno Eran los marxistas Los que decían Que los asalariados Eran esclavizados Cuando el asalariado Con todas las restricciones Que tiene cualquiera Toma sus decisiones Y cuando decide Entrar en una empresa Decide Entrar en un Contrato voluntario No se esclaviza Pero eso lo dicen Los marxistas Lo que pasa es que Bueno En ese sentido Hay que reivindicar Un poco a Marx El proletario Cuando ingresa A trabajar en la fábrica Él no está poniendo Las condiciones Las condiciones Ya están dadas Y él lo único que tiene Es su fuerza de trabajo Y si no Acepta el contrato Se muere de hambre Entonces De alguna manera Me parece que El razonamiento De Iván Sería el siguiente Si los hombres Hemos delegado Nuestra soberanía En el Estado Y de alguna manera Él se está Deslindando De la responsabilidad De seguir tomando Decisiones Como el proletariado Cuando ingresó A la fábrica En el contrato Y se deslindó De la responsabilidad De seguir tomando De seguir tomando decisiones Porque él ya eligió Entrar en la empresa Decidió entrar en la fábrica Bueno Nosotros decidimos Hacer el contrato social Y si hicimos El contrato social Ya no necesitamos Seguir tomando decisiones Me parece que Es una falacia Pero bueno No estoy seguro Bueno Parece que Cristian Digamos Tiene este mismo punto Pero con las decisiones Que tienen que ver Con el placer El fumar cigarrillos O fumar marihuana Y demás Otra cuestión Sobre lo más profundo Lo más filosófico Que comentó Cristian Yo diría Yo entiendo Yo he escuchado Esto es muy curioso Esto es para que sepan todos Escriban la palabra Orden natural Y la izquierda Y la derecha Se juntan En contra Del que le escribió Hablen de la naturaleza De las cosas Liberales y socialistas Se abrazan En contra de ese De los referentes Del conservadurismo La libertad Como un medio La libertad Si no alcanza La virtud No sirve Pero el gran problema Es ¿Qué es la virtud? ¿Lo va a decir Cristian? ¿Lo va a decir Eliseo? ¿Lo voy a decir yo? Yo no me siento capaz De decirle a los demás Claro Pero él quiere enseñarnos Nosotros Que es ser libre Él descubrió La verdad absoluta Que la libertad Es relativa Y Cristian Que tiene un criterio Objetivo Que es la naturaleza Es subjetivista Y relativista Entonces El relativista Es Cristian Que habla de orden natural Y el que tiene la verdad absoluta Y el que tiene la verdad absoluta Es Iván Que dice que el criterio Es totalmente relativo Subjetivista Gracias Gracias que puedo Más o menos Mantenerme En lo que yo creo Que es Virtud ¿Sí? Y ahí Es importante El pensamiento De Hayek ¿No? Que él decía Justamente ¿Para qué necesitamos La libertad? Para descubrir La virtud Entonces La virtud Se va descubriendo En un proceso Cada uno Intenta En esa búsqueda De la felicidad Encontrar formas virtuosas Y eso después Hayek Lo extiende a Bueno Eso genera instituciones Que en la medida Que esas instituciones Sean buenas Para el colectivo social Bueno Perdurarán En el tiempo ¿No? Pero es al revés ¿No? ¿Qué significa Que sean buenas Para el colectivo social? Digamos Es el contenido De lo buena ¿Quién lo pone? Lo pone Hayek Lo pone Mises Lo pone Iván Carrino Otro Lo otro Implica una especie De policía moral Policía del comportamiento Que ninguna sociedad libre Que no es compatible Con ninguna Sociedad libre Bueno A ver Vamos a ir dejando Porque bueno Ya Hemos dicho casi Todo lo que Teníamos ganas De decir No En realidad Si nosotros Pensamos Que cuando el Estado Con un criterio Ético Prohíbe ciertas conductas Es un Estado Policía Entonces no tendría No tendría que haberle Ellas O sea La ética Del individuo Tendría que ser Que se yo Lacan dice Por ejemplo Cuando aparece El masoquista Y se junta Con el sádico Se destruyen Se destruyen Automáticamente Porque el masoquista El sádico Disfruta Del dolor Del otro Pero si al otro Le causa placer El dolor El sádico Ya no tiene Su objeto Entonces De alguna manera Si el criterio No es objetivo No se puede Organizar La polis Con la suma De subjetividad Eso lo explica Muy bien Emil Durkheim Dice La comunidad Es una realidad Sui generis Tiene sus propias reglas Es decir La comunidad Es más que la suma De los individuos Tiene una regla propia Y entender Las reglas propias De la comunidad De la sociedad Es entender un poco El dinamismo De esa cultura colectiva ¿No es cierto? Y es en base Al bien común Que se piensa En el bien del individuo El bien del individuo Siempre está subsumido Al bien de la polis Porque ningún individuo Se realiza En una comunidad Que no se realiza Ningún individuo Es libre En una comunidad Que no es libre Por eso nosotros Hablamos de comunidad Organizada Porque es en la comunidad Libre Donde el individuo Se hace plenamente libre Y es por eso Que nosotros También hablamos Por ejemplo De la función social De la propiedad privada El individuo Abierto a la comunidad Bueno Yo creo que esto También es una lección Para aquellos Que en algún momento Han atacado A las doctrinas Del justicialismo A las doctrinas De la comunidad Organizada Porque hoy Encuentran En esas doctrinas Aristotélicas En esas doctrinas Justicialistas Digamos El baluarte De la lucha En contra De los socialistas Y los liberales Que son las dos caras De la misma moneda Si algunos Hacen un mea culpa Y una autocrítica Y dicen La verdad Que yo Debi ser más astuto Con el justicialismo ¿No? Este Y no Y no No golpear tanto O haber hecho Una distinción Entre el partido Justicialista Y la doctrina Del justicialismo Que es la que Hoy Está en pie Porque es la única Que responde A la realidad Del hombre Es humanista Porque sabe Que se gobierna Gobierna el hombre Por el hombre Y para el hombre ¿No? Entonces Bien Evidentemente Yo ya no soy Peronista Pero la doctrina Del justicialismo Es una doctrina Que vale la pena Considerar Y que sería bueno Que aquellos Que en algún momento Han tirado el bebé Junto con el agua sucia Hagan un mea culpa Y comiencen A reivindicar Esta doctrina Que es la doctrina Que nos legó El general Para toda Hispanoamérica Y para todo el mundo Que hoy Grandes partidos En Francia En Alemania Alexander Duin Se inspira muchísimo Para asesorar a Putin En la tercera posición Así que bueno En algún momento Todos Vamos a terminar Congregados En la tercera posición El otro día Ya dimos un pasito Con Laje Acercándonos A la tercera posición Con Arturo Sampai Que Laje Ya está leyendo Y muy contento Así que Bueno Les mando un abrazo grande Un abrazo a Iván Ha sido un gusto Conocerlo Sus argumentaciones Son liberales Yo evidentemente No coincido mucho Con esa postura Pero bueno Es respetable Es un hombre inteligente Se nota que es un hombre Preparado Afable Digno Contrincante De una persona Muy preparada Para mí Que yo admiro mucho Como Como Cristian Rodrigo Iturralde Que es Para mí Una persona Admirable En su Trabajo En su En su Lucha Que está dando La lucha cultural Así que bueno Mi admiración Para los dos Ha sido un buen debate Ha sido un debate Entre caballeros Muy buen debate Y bueno Yo simplemente Estoy dando Mis Mis humildes Apreciaciones Evidentemente Yo desde mi Perspectiva Que es abierta A la realidad Que trata de comprender Conceptualmente La realidad Desde el principio De realidad Bueno Hago Hago estas aportaciones Así que bueno Pero espero que nadie Lo tome a mal Es con todo respeto Así que bueno Les mando un abrazo grande Espero que se cuiden Y si quieren Cursar conmigo El curso de filosofía Que estamos dictando Nos escriben a Cursofilosofiajcr Arroba gmail Punto com Cursofilosofiajcr Arroba gmail Punto com Ahí nos vemos Nos escriben Nos agregamos En el grupo de whatsapp Y comenzamos A leer Porque nosotros Estamos estudiando Una obra Que yo escribí En el 2017 Y bueno Vamos a estudiar La obra completa Así que bueno En eso consiste el curso Les mando un abrazo grande Espero que Que estén muy bien Que hayan disfrutado De este momentito De este comentario Y nos vemos en la próxima ¿Sí? Muchas gracias por estar Pulsar Pulsar Y